a nivel nacional y queremos invitar a todos los pobladores de la ciudad de La Paz aquellos que están llegando de los otros departamentos Beni, Pando, Carija, Potosí, Oruro, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz que están despegándose esta noche aquí a la ciudad de La Paz esta marcha, esta movilización es totalmente pacífica y no está yendo en contra del gobierno, queremos aclarar eso estamos hoy día juntándonos porque estamos cansados del abuso de la arbitrariedad que se hace con la justicia y estamos luchando porque nuestros hijos tengan días mejores en un país democrático esta marcha del día de mañana ya ha tenido su repercusión para querer indicar que estamos yendo en contra del gobierno no, le decimos al presidente estamos cansados de que gente inocente esté sentada en las cárceles estamos cansados de que gente como policías, militares y ciudadanos civiles estén hoy día con juicios que realmente jalan de toda realidad estamos cansados de que la justicia sea manipulada queremos que nuestros fiscales y nuestros jueces puedan ejercer su profesión de manera libre sin ninguna presión y que hoy día este gobierno no comience a inventar pruebas hemos sido nosotros los que hemos sufrido en carne propia esta injusticia y este mandato desde esferas nacionales por eso es que le decimos a la población boliviana, a la población paseña el día de mañana estamos luchando por la justicia por la libertad y por la democracia este es un movimiento totalmente apartidista este es un movimiento que hoy día le está diciendo al presidente que dijimos que los bolivianos podamos pensar diferente que el presidente respete la constitución política del estado este país es libre, es soberano pero también tiene algo que es la democracia que aquel ciudadano se sienta tranquilo que pueda discernir no solamente con este gobierno con cualquier gobierno que venga porque así nosotros vamos a poder decir que en nuestro país la democracia se va a imponer siempre queremos decirles a aquellos que son afines al gobierno no estamos ahí enfrentados pero también decirles que no vamos a permitir que nos caiga en nuestra voz ellos tienen todo el derecho de estar en las calles como también lo tenemos nosotros y el día de mañana vamos a salir como población civil como población organizada y si pasa algún disturbio es por gente que se va a infiltrar en estos movimientos o gente que va a venir a provocar el día de mañana una marcha totalmente pacífica hoy día estamos unidos vecinos, comités cívicos, gremiales, bocaleros, profesionales, estudiantes y le decimos a la población que mañana nos apoye en algo que es el porvenir de nuestros hijos y eso es lo que nosotros queremos manifestar convocamos a toda la población a que pueda sacar pañeros blancos a que pueda acompañarnos desde sus hogares para que le digamos a este gobierno por una Bolivia libre por una Bolivia con justicia por una Bolivia democrática el día de mañana nos juntamos a las 10 de la mañana en el hospital de clínicas muchas gracias pueblo de Bolivia muchas gracias a todos los que están apoyando porque hoy día fui yo mañana puede ser usted gracias 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 gracias